Gracias a Josefina, la conocerán todos como Josefina Spa, que es maravillosa, delante del mundo quiero decirte que te quiero. Eres chiquitita, pero todo lo chiquitita que eres, lo tienes inmensa, porque me hace sentir en cada rincóncito de Nueva York, me hace sentir en mi casa, y te lo agradezco en el alma. Quiero darle las gracias por creer en mí, por tener una visión. Buenas noches, bienvenida a Rosario. Rosario, tenemos un concierto aquí y un concierto en República Dominicana. Aquí, ¿qué tenemos y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué traes tú para este concierto? Y la segunda pregunta es, tú eres una persona muy mediática en España, estaba leyendo en varios diarios, y veo que abandonaste o saliste corriendo de España para dar un concierto en Nueva York, que tenía mucho... ¿Yo? Que tenía muchas cositas en España, mucha mediática. No, yo no he salido corriendo de España. Esto lo llevamos preparando ya mes y medio. Nosotros, yo conocí a Alberto en Venecia, en un evento maravilloso que se hizo allí, donde tuve la suerte de poder cantar. Y gracias a esa unión, empezamos a barajar la posibilidad de venir aquí a Nueva York. Se decía que tú venías a un descanso, que no aguantabas, ya tenía mucha presión, mucha mediática. Mira, podía haber venido mucho antes, porque es verdad que la presión en la prensa española es constante, sobre todo en nuestra familia, que es muy querida y muy observada. Pero te puedo asegurar que no he venido a este país huyendo de nada ni de nadie. Y diciéndote, y diciéndote, en referencia a lo que venimos a hacer, vuelvo a decir, es una presentación, por supuesto, van a ser canciones. Tenemos preparadas 15 o 16 temas, en los que vamos a defender canciones de siempre. Y luego también quiero presentarles trabajo propio, compuesto por mí, que yo creo que les va a gustar. Gracias a vosotros. A ustedes. Gracias. Yo a compartir mi arte con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. De todo corazón. Alberto Sánchez, que ahora, ahora les contaré mi historia con él, y él nos contará su otra parte, como nos conocimos. Pero gracias a él estoy aquí. Gracias a Josefina, la conocerán todos como Josefina Spa, que es maravillosa. Gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes. Delante del mundo, quiero decir que te quiero. Eres chiquitita, pero todo lo chiquitita que eres, lo tienes inmensa. Porque me hace sentir, en cada rincóncito de Nueva York me hace sentir en mi casa. Te lo agradezco en el alma. Quiero darle las gracias por creer en mí, por tener una visión de futuro a DTR Destination, por tener una cultura creativa, por apostar por la música, por creer en la unión de países, de culturas, de arte, por ponerle corazón a todo. Francisco me ha hecho sentir también súper bien y ya fue más parte de mi familia, que lo sepa. Bueno, y aquí estoy para contestar a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, mientras esperamos a Alberto, que es que no es por nada, pero Nueva York supera con creces a Madrid en eso de los atascos. ¿Podemos hacer una pregunta?